Se ha señalado que no está bien controlado por la zona de volantes de River y lo busca a Pereira que es su goleador Centro de Mauro, la bajaba, o la ve que la sacaba, si hay corner, arriba, que buena pelota para el picante, enganche y le pega, el picante, que briso, enganche y le pega Atención con Vázquez, el centro que va, chiqui que no puede, vive en penal, hubo mano, fue mano Rodo Mira la pelota, a ver, cae, hay mano, clara Lo que quiere ser de primera, se adelanta Manzalí y al arco ¡Gol! Ya tenía la experiencia de los tiros anteriores, fue derecho Buscó el refugio del palo derecho, Carrizo no alcanzó, fue violento, preciso, el remate del volante de Belgrano De Córdoba, que coloca su equipo River quiere empatarlo, la meila, o la ve, tiro de esquina para River, que situación complicada señores para Belgrano, Mauro Díaz O la ve, Franco, Damián Vázquez, Belgrano quiere el segundo ¡Gol! 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 ¡Ah, el picante! ¡Gol! 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 Ha corrido incansablemente en cualquier movimiento, y más en estos de pelota detenida Observen cómo va a buscar la caída, el apoyo del cabezazo de su compañero Llega justo para cachetear la pelota con la suela Y de esta forma provoca el desconsuelo en la gente de River Falló Riva ahí, le queda Caruso, pide la mela, pide la mela, viene para Eric ¡Va la mela, va la mela, va la mela! ¡La encontró la vela mela para un descuento! ¡Así va River por la vida! ¡Tiro de esquina para el millonario! ¡No, hombre de Boca Juniors! Se tiró Riva a ir Permitiendo el otro cambio Se va Funesmole A ver, a ver, ahí está Sí Metió un cortito con zurda Belgrano, se viene con la pelota al muro, se viene Franco Vázquez ¡Aviza Franco! ¡Aviza! Pero sin ideas, pero va, se defiende muy cerca Belgrano Caruso, Caruso, Caruso ¡No! Y Ferrari, así va la mela ¡La mela! ¡Estupendo extraordinario Ferrari! Ferrari, habilitado Caruso, Caruso que mete ¡Ahora sí, Pararano! ¡Un desvío! Ferrari no hay El árbitro está Cobrando